¡Hola muy buenas chicos! ¿Qué tal están papus? Bienvenidos, somos Ignacio Zappi, nos encontramos aquí reunidos Bueno, reunidos hasta las pelotas porque al final estoy yo solo, no estoy con nadie, no me he reunido con nadie Pero bueno, ustedes se van a reunir en este video para estar comentando sobre una cosita muy interesante Y es el tema de las naves plus Ignacio, me estuvieron preguntando Ignacio, ¿cuál es la nueva nave plus que va a salir en noviembre y las que van a salir en diciembre, enero? Bueno, no puedo ver tan adelante en el futuro Pero sí se ha revelado información sobre la nave que se viene en noviembre chicos ¿Ok? Así que quit that team Ahora bien, me estuvieron preguntando Ignacio, ¿tú crees que próximamente salga la Orcus Plus, la Cyborg Plus o la Surion Plus? Que, bueno, son naves bastante poderosas o incluso, ¿por qué no? La Centurion Plus Y que luego más adelante saque, mete tu saber, diseño tirano Centurion Plus Y está ahí todo mamadísima Y la verdad, papus, es que yo creo que Big Point va a esperarse bastante para poder sacar esa clase de naves en su versión plus Incluso yo me atrevería a jugármela y decir que el día en que saquen la Orcus Plus, la Centurion Plus o, en vez de tu saber, la Surion Plus Van a sacarla seguramente en algún pase de batalla que tú vas a poder ensamblártela, ¿no? Con la nave base y aparte algún recurso especial que saquen en ese pase de batalla en específico Y seguramente solamente tengas una semanita o dos semanitas lo que dure ese pase de batalla para poder conseguir la Orcus Plus En dado caso hipotético que salga pronto, ¿no? Yo lo dudo mucho Y creo que acá tenemos para un año más seguramente hasta que salga la Orcus Plus Y cuando se acabe ese pase de batalla ya no vas a poder conseguir nunca más la Orcus Plus, ¿eh? Yo creo que la van a poner como una especie como de nave exclusiva Y luego se van a forrar poniéndola en la tienda como lo han hecho con la Orcus normal Porque no son idiotas, los de Bitcoin les gusta el dinerito a todo, bueno, como toda empresa No les gusta el dinerito, pero a Bitcoin a veces se pasan, son desgraciados de vez en cuando O sea, seguramente lo hagan de esa manera Y la única forma, de ahí en más, después de acabar ese evento donde puedas conseguir la Orcus Plus Vas a tener que comprarla con dinerito real Y seguramente no sea barata Tengan en cuenta, chicos, que la Orcus normal a día de hoy, cuando la ponen en la tienda Cuesta entre 20 y 30 dólares La nave en sí, o sea, 20 y 30 o 30 dólares Más o menos, varía, ¿no? Depende qué moneda tengas por allí, si tienes ahí pago turco Los granujas tramposillos Ya tengo una cuenta por ahí, pero no voy a decir el nombre porque luego me la manejan Ahí dependerá, pero es bastante dinero únicamente por una nave Así que seguramente hagan lo mismo con la Orcus Plus el día de mañana cuando salga Y si la Orcus normal cuesta eso, imagínense lo que puede llegar a costar la Orcus Plus Pero no, mi opinión es que no va a salir Eso es lo que creo yo, no creo que salga Orcus Plus muy pronto Seguramente tengamos de aquí a un año o quizás incluso más de un año Para que salgan esas naves Plus Las naves normales que a día de hoy siguen siendo bastante poderosas Antes de que salieran las naves Plus Había como un top 3, top 4 de naves más poderosas en el juego Una de esas naves es la Orcus Otra, por ejemplo, era la Tirano Centurión Otra era la Berserker, por ejemplo Otra era la Cyborg La Surin también estaba por allí Entonces, esa era como el top de naves Entre el top 3, top 5 de naves Antes de que salieran las versiones Plus ¿Ok? Entonces, esas yo creo que van a ser las últimas naves que salgan en versiones Plus Así que queda mucho tiempo aún para que saquen dichas versiones Así que no se coman ahí la cabeza Ignacio, ¿qué hago? Me ahorro todo mi diametrión para poder conseguir luego cuando salga la Orcus Plus Bueno, no Ensámblate cualquier nave Plus que quieras Es que tienes los recursos Y ya luego, de aquí a un año, año y medio Cuando salgan esas versiones Plus Ya vas a tener bastante diametrión para poder conseguirla Así que vamos a calmarnos que aún queda bastante tiempo Lo que sí sabemos de momento, chicos, es cuál es la nave Plus que va a salir en noviembre Y es la Spearhead La cabeza de Tula, o sea, la cabeza de Lanza En la versión Plus ¿Ok? Así que se viene la Spearhead Una nave, bueno, una nave de reconocimiento Que se le llama Tenemos los cruceros de batalla Porque, por ejemplo, la Goliath es un crucero de batalla Son naves bastante equilibradas Luego tenemos naves tanque como podría ser la Citadel Y luego tenemos naves de reconocimiento Que podría ser la Spearhead Con sus respectivas habilidades De momento no se saben cuáles van a ser las estadísticas De dicha nave Plus No se sabe cuántos cubitos van a tener Cuántos generadores van a tener Si van a tener más velocidad Si las habilidades van a ser las mismas Pero potenciadas O quizás le cambien las habilidades y le ponen una más De momento eso no se sabe Pero sí se sabe que viene la Spearhead de aquí a noviembre ¿Cuál es mi opinión sobre esta nave? Seguramente no esté cheta Ni mucho menos Así que no se corte las pelotas, Ignacio Me acabo de ensamblar la Goliath Plus ¿Va a salir la Spearhead Plus? ¿Significa que va a ser mejor que la Goliath? No, no va a ser mejor que la Goliath Así que tranquilo Si ya se ha ensamblado la buena nave Plus Y dentro de esa nave Plus que se ensamblaron Vete tú a ver ayer Estaba la Goliath Plus La Solace Plus Estaba por ahí Vete tú a ver la Pusat Plus Incluso la Spearhead Plus No va a ser mejor que esta nave Así que tranquilo Vamos a calmarnos Y no se pongan ahí la cuerda en el cuello Ni mucho menos Porque no va a ser mejor que la mejor nave Plus Que existen a día de hoy Así que vamos a calmarnos en ese sentido Seguramente lo que pase con la Spearhead Plus Sea lo mismo que pasó con la Harvest Plus Sea más o menos la misma nave Seguramente le pongan un generador más Un láser más Algo más de vida Y seguramente las habilidades duren más Y ya está Y tengan más alcance Seguramente esa sea la Spearhead Plus Que no creo que sea la mejor nave Plus Y que... Que venga a salir tocheta, to rota Así que vamos a calmarnos Pero que sepan que se viene la Spearhead Plus En noviembre Seguramente la segunda semana de noviembre Este saliendo ya la Spearhead Plus La nave Plus de Diciembre todavía no se sabe Igual se les vuelve loca ahí la cabeza A los desgraciados de Dispon Y lanzan en vez de usar una Venom Plus O una Diminuture Plus Estaría bastante bien O una Spectrum Plus Así que bueno Tocará esperar A mí me gustaría ver la Lightning Plus Que en el día en que salga Yo creo que va a estar bastante Bastante poderosísima Esa navejita Pero bueno De momento tocará esperar Así que ya saben papus Esa es la nave Plus Que se viene en noviembre ¿Y qué piensan ustedes Al respecto de la nave Plus? ¿Cuál es la próxima nave Plus Que se vendría en Diciembre? Pueden dejarme sus teorías En los comentarios Y me aseguraré Estarlas leyendo por ahí Y darle mencorazona A las teorías Que más me parezcan No sé Probables De que ocurran ¿No? Así que eso papus Nada que ha sido de mi parte Chicos Un beso en los ejemplos Si no me muero Y nos vemos muy pronto En un nuevo videito Chao chao papus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!